Santa Clara de Asís Padre Francisco. Después de abandonar su antigua vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!